Fue una forma también de limpiar, de resetear, de volver a empezar después de la salida de Mucho Gusto. Yo creo que algo de eso haya, porque en fondo, y mi señora me insistió mucho en eso, vámonos y desconectas, y ahora igual tuve que hacer algunos escritos, porque el computador sí pega, hacer algunos escritos, mandar algunas cosas, pero dentro del marco mirando al volcán, o sea, te relajáis, ya lo mismo, no es como el teléfono. Quiero saber, Daniel, ya con la perspectiva de cierto tiempo, ¿te dolió la salida de Mucho Gusto? Sí, yo creo que, o sea, a ver, sí, me dolió en el sentido de que tú te enganchás con las personas, tú te encariñas, por eso me dolió, porque tú te encariñas con la gente que está ahí, y eso, claro, te cambia en tu rutina, cuatro años, tú estás acostumbrado a ver gente todos los días que tú estimas, que tú quieres, y eso te lo cambian, claro, en ese sentido te remece, más que dolor, es como que te remece. Pero, a ver, me han preguntado más de una vez, yo me iba a mi oficina a las 3 de la tarde, porque yo terminaba Mucho Gusto, Renón de Pauta, y después me iba a mi oficina. Ahora me voy a mi oficina a las 8 de la mañana, o sea, siempre igual termino en mi oficina, porque en mi oficina la tengo, la he tenido siempre. ¿Tu profesión? Claro, me cambiaron un poco la hora, no me cambiaron, yo empecé a irme en las mañanas ahora a mi oficina, porque ya no tengo que ir a la tele, digamos, pero no es que yo haya quedado sin nadie, ¿qué hago mañana? No, o sea, ahora voy antes a mi oficina a dedicarme a las cosas jurídicas, digamos, ese es el gran cambio, pero no es que he sentado en mi cama, o me lavo los dientes y quedo desocupado, no. Ahora, tú me dices, me remeció también considerando que fue algo totalmente imprevisto, o tú ya olfateabas que venía el final. Sí, había algunos signos que apuntaban por otros lados. Cuando tenía un panel, y esto lo repetía hasta el cansancio, y es cierto, de 14 personas entre conductores, panelistas, invitados, y tenís cuatro conductores, y tenís invitados, y está la pancha que de repente va a ver algunos temas, y ve esto, es como, entonces tú decís, ¿sabes qué? Esto apunta para algo, o sea, y están más lúdicos, están como más de revoltosos que la cosa como más de conversar algunos temas, entonces decís, ¿sabes qué? Aquí puede que, y el primero en la lista, el rival más débil, estingo. Yo lo pensé, digamos, y no me equivoqué. Mira, o sea, lo tenía ahí ya... Era una posibilidad cierta. Ya, perfecto. Entonces, cuando llega la noticia, duele, remece, como me dices, pero no sorprende. No. ¿A quién del panel, de estas 14 personas, echa ahí más de menos, le guardan más cariño? Lo que pasa es que yo tengo como algunos más amigos más cercanos. ¿Quién es el amigo, amigo de ese panel? ¿Rodrigo Herrera? Ya, él es bien amigo mío, nos juntamos antes, después, durante. La Coté Quintanilla, yo la quiero mucho. Mira. Sí, yo la he aprendido a admirar, tengo una admiración a la Coté. Eh, Carol, porque como que, aunque él es más chico, es como, él dice que aprende de mí, yo me divierto mucho con él. ¿Y dar una onda con Carol Lucero? Sí, sí. La Cati, la Cati también, harto. Sí. Yo diría que esos cuatro, también, Joaquín, que porque un poco también me tomó como algunas veces como... Esos cuatro o cinco eran como de los que tú me dices, honestamente, mi afecto. Sí. Los echo de menos, les tengo cariño. O sea, para su cumpleaños, lo llamaría ahí. No, y a Lucho también. Un regalito. También. Y a Lucho también, porque teníamos una cosa como generacional. Lucho tiene una semana mayor que yo. Entonces, una cosa generacional que cuando conversábamos los temas, ¡pah!, no había pasado lo mismo. Él en un barrio y yo en otro, pero veíamos los mismos programas, aunque yo no tenía tele, pero trataba de ir a la casa a los vecinos a ver tele. Tenía muchas cosas como muy cercanas con una persona que tiene una semana de diferencia contigo, en edad. Entonces, muchas cosas generacionales. Se cruzaban. Pero, o sea, imagínate lo que viviste, lo que no, cómo te relacionabas con las mujeres, muchas cosas con Lucho. Sí, me mencionaste a la Katy y, bueno, es recíproco, ¿no? Ella, en más de alguna ocasión, dijo que tú eras una persona especial para ella. Sí, sí. Nos fuimos conociendo en el programa. Yo no la conocía. Nunca se toparon en TVN. No. Cosa curiosa, nunca nos topamos en TVN. Y yo estuve en dos periodos en TVN. Claro. Y nunca nos topamos, hay cosas como, pero no nos topamos nunca. Y aquí empezamos a profundizar y tuvimos cosas en común y cuestiones como del pasado que como que también enganchamos. Y muy buena onda.